¿Qué onda azules hoy en las noticias de la máquina? Tras la salida de Santiago Jiménez a Países Bajos y la falta de gol de Iván Morales y Gonzalo Carneiro, la directiva de la máquina estarían buscando a un nuevo delantero, y el elegido sería el ecuatoriano Michel Estrada, quien actualmente milita en la MLS en el DC United. El jugador estaría dispuesto a dejar la MLS, pues ha perdido su lugar en el once titular. El jugador sudamericano llegará a préstamo por 11 meses con opción a compra. Con Toluca marcó 13 goles en 60 partidos. Y con el DC United marcó 4 goles y 3 asistencias en 16 partidos disputados. En los cuales 11 siendo titular. En los comentarios déjanos tu opinión que te parece este jugador y como crees que le irá en la máquina celeste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!